¿Qué es la Virgen María del Pilar? La ley escrita sometió todo al pecado para que la promesa se cumpla en aquellos que creen, gracias a la fe en Jesucristo. Antes que llegara la fe, estábamos cautivos bajo la custodia de la ley, en la espera de la fe que debía ser revelada. Así, la ley fue nuestro guardián hasta que llegara Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Queridos amigos, qué lindo verás lo que nos está diciendo aquí el Señor. Antes que llegara la fe, estábamos cautivos bajo la custodia de la ley. La ley para Pablo son como esas amuletas, queridos amigos. A ver algo es cierto. En la medida en que nosotros nos adherimos totalmente a Jesucristo, en la medida en que nos adherimos totalmente a Dios, entonces siempre haremos un camino positivo y lindo. La ley es un instrumento necesario para que nosotros podamos mirar nuestro objetivo. Pero cuando uno ama y cuando uno tiene a Dios, no hace falta la ley. ¿Por qué? Porque lo hacemos bien. La ley viene, como dice aquí, justamente San Pablo, viene a más bien mostrarnos que estamos como esclavos o como que estamos cautivos a causa de la ley. A Bebeña de Yarekwai, otra frase famosa, echa la ley, echa la trampa. Y entonces se dan cuenta, algunas veces volvemos a desvirtuar y a degenerar algo que nosotros mismos pusimos para poder encaminar y regir nuestra propia historia de comunidad. Y a Yarekwai lleva a Bebeña de Yarekwai esa honestidad para vivir de acuerdo a la ley del Señor, pero sobre todo porque tenemos los criterios de la fe. Estamos adheridos a Jesucristo, que nos ayuda a vivir de acuerdo a lo que Él nos propone en su Evangelio. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén.